El agradecimiento embarga a las familias venezolanas que con la gran misión Vivienda Venezuela en esta temporada pueden disfrutar de su nuevo hogar. El urbanismo La Limonera, un espacio en el que habitan más de 700 familias y que hoy permite a los niños de Guillermín Ataques, así como muchos otros, disfrutar la Navidad. Feliz, he estado contento, bueno hice su, armé mi mesa navideña, como me da siempre uno la alma, todo, todo estábamos feliz, contentos porque yo estaba esperando a su niño Jesús. Un compartir en familia con una nueva esperanza de vida para quienes como ella arrojan lágrimas de felicidad por esta oportunidad que les da el gobierno nacional. Bueno, tengo esta alegría por mis hijos porque lo tengo, bueno estoy segura en lo aquí, no como en un barrio que uno corre peligro, que no puedo soltar a mis hijos, pero aquí sí. Ahora en la tranquilidad de su hogar, sabe que es lo valioso en estos días. Comparto bastante con mi familia y eso se lo deseo a todos, que ahorita bueno, en las navidades se gasta, pero que hay que agarrarse un poquito para gastar tanto. Sacar a sus niños a jugar es su mayor alegría, pues luego de estar un año en un refugio, Guillermina nos dice que para ella este será un año nuevo, vida nueva. Una meta cumplida donde más de 200.000 familias en este diciembre reciben una navidad feliz.